El horóscopo de hoy viernes 12 de julio de 2019 se muestra realmente interesante, no te pierdas la predicción. En todos los temas que te interesan, amor, trabajo, dinero, encontrarás la predicción para hoy. Aquí podrás averiguar la predicción para todos los signos del Zodíaco. El día de hoy presenta en bastantes signos muchos cambios a tener en cuenta. Aries. La suerte en el trabajo continuará en el mes de julio para Aries, poco a poco irá encajando las piezas que le abrirán paso a grandes oportunidades profesionales, será el empujón que Aries necesita para ampliar sus horizontes de trabajo y dinero este año. Tauro. Si desea cambiar de trabajo, este mes no será el más adecuado para que Tauro dé ese paso, es momento de pensar en los retos que se avecinan, éstos le encaminarán hacia nuevos horizontes en los cuales Tauro encontrará la estabilidad y felicidad que busca en su carrera y economía. Géminis. Para la segunda quincena de julio, podría tener un problema de dinero en el trabajo a raíz de cierta falta de comunicación, si Géminis rectifica a tiempo ese error le dará mayor confianza para lidiar con las dificultades que se le presenten, será un mes en el cual Géminis no podrá despistarse de los detalles. Cáncer. El esfuerzo y dedicación de Cáncer, realizado meses atrás, en un proyecto complicado será reconocido hoy en el trabajo, lo que reforzará su confianza, esto le dará a Cáncer el impulso que le permitirá emprender en futuras propuestas desde un punto de vista más eficiente y práctico. Leo. Proceder con amabilidad y honestidad le brindará tal tranquilidad a Leo que encontrará hoy el momento adecuado para hablar con alguien del trabajo, esto dará pie para que se produzcan los cambios que Leo necesita hacia una mejoría profesional y económica para este año. Virgo. Este mes, Virgo entrará en una época alineada con los astros que le beneficiará en la vida profesional y personal, por ello, es el momento adecuado para conseguir todo lo que se proponga, y emprender nuevos proyectos ambiciosos que le proporcionen a Virgo estabilidad en su trabajo y economía este año. Libra. El proceso que Libra lleva adelante para lograr sus metas económicas está siendo un éxito y a finales de este mes podría brindarle resultados palpables en el trabajo, esto hará que Libra recupere la tranquilidad y tempel sus nervios. Scorpio. Estas primera semana de julio, Scorpio estará trazando algunas estrategias para un importante proyecto del trabajo que podrá poner en marcha a finales de mes, será el primer paso para despuntar en su carrera, con esto, vendrá un dinero extra que permitirá a Scorpio invertir en proyectos más ambiciosos este año. Sagitario. Es posible que este mes Sagitario sienta un gran temor ante un cambio necesario e inevitable en el trabajo, pero si ve esto como una oportunidad de ampliar sus horizontes profesionales, la segunda mitad del año será el mejor periodo de Sagitario para su carrera y economía. Capricornio. Capricornio tiene una enorme capacidad de concentración que que le permite estar vinculado con varios proyectos a la vez, pero Capricornio deberá centrarse en desafío importante que este mes podría causar ciertos problemas de dinero en el trabajo. Acuario. La oscilación de los astros podría crear algunos problemas a Acuario en el trabajo este mes, esto generará algunas inseguridades que limitarán a Acuario para dar el paso hacia sus objetivos profesionales. Piscis. Tendrá en mente algún proyecto nuevo, para el cual, Piscis tendrá la oportunidad de poner en marcha en la segunda quincena de julio, por ello, será importante que Piscis mantenga sus ideas muy claras, para que sus decisiones sean las más adecuadas en esta nueva etapa que está por empezar. Infórmate más acerca del horóscopo de hoy para tu signo del Zodíaco, así podrás leer más profundamente sobre lo que te espera en este viernes.